¡Hey! ¿Qué onda racita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en YouTube El día de hoy les traigo un bug, un arma bugueada que tenemos actualmente en Warzone Se trata de un nuevo kit de conversión que metieron en la cast of 762 Y literalmente tiene cero retroceso, o como que vean esto Para que vean que es totalmente cierto lo que estoy diciendo, solamente observen esto Literalmente está bugueado el kit de conversión, la sostendrá cero retroceso Y como siempre, a que les traigo la mejor clase Y antes de empezar con el video, no olviden dejar ese likeazo Y suscribirse que me apoyas un montón, te los juro con el video ¡Suscríbete, baby! Sí, güey, literalmente empieza aquí en DS4, está la misma, sí, güey Es una mamada Te lo juro que yo me quité en DS4 y seguí siendo el mismo jugador, hermano Nadie se dio cuenta que me lo quité, güey ¿En qué juega? Juego en PC, mijo, ¿cómo estás? ¿Qué sensibilidad usas? Tengo 7-7 ¡Jugamos! ¿Qué onda mi 21 Savage? ¿Quieres jugar con la cabra? ¿Qué es el país? Platino, güey Obviamente se le iba a pegar un fratino así Loco, ya no tenía balas Literalmente lo maté con la cantidad de balas exactas ¿Qué monitor tienes? Tengo un Asus de 24 pulgadas Si quieres ver el modelo exacto, comenta signos, merece el monitor ¡Ey, duro! Gracias por ese cisne, hermano Gente, WSNC para el duro, mamón Nos acaba de mandar un cisne, güey, let's go Muchas gracias, rapito Una bala Mosquito hostil en línea Comenten un 1 de chance, soy el mejor de México ahora mismo, güey ¡Wey! ¿Cómo no murió, cabrón? No tiene sentido eso, güey Oh, man No way Le empecé a disparar yo, cabrón Justa wallhack, no a mi Javier Nada de eso, mi bro Nada de eso, pa Te lo juro que no le entiendo la que ve de balas Será una buena anécdota No mames Chitón, güey Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Nuevos costos en la estación de suministros Solicitando reconocimiento aéreo Güey, del 1 al 10 ¿Cómo estuvo esta play, gente? Necesito reconocimiento en lo Cuidado, resurgimiento está por acabarse El diablo, cabroncito El cabrón que me pegó la granada ahorita Mosquito hostil en línea Perra Gente que anda por el TikTok, hermano Si les está gustando el contenido Apóyenme con ese polo Que me apoyan más Objetivo principal completado Todo salido Solicitando reconocimiento aéreo ¡Viva! ¿Ya no me gustan? ¡Viva! ¡Me gustan! ¿Ya no me gustan? Oh my god baby ¿En qué momento llevo 29 bajas? Empecé super mal A la vez, que buen pre-fire de todo le mete a ese tipo Batería de guardián agotada, está apagado Quiero ver ese pinche spam de GG's en el chat ahora mismo Baby, vamos No mames, he hecho mierda Oh my god Uy, me llega su team Oh my god baby Oh my god we Ese tipo está hackeado, loco Francisco, gracias por ti, quiereme, muchas gracias ¿A poco va a haber lluvia de regalos en TikTok hoy gente? No, lo dejó una bala, que mamada we ¿Qué pasó con tu control? El pasado ya se me descompuso hermano Oh my god we ¿Qué te está jugando la cabra el día de hoy? Literal we La cabra anda con todo hoy Literalmente agárrense con las predis we Apoyo we Son una verga literal we Son los mejores de México we Full game we Fomenten uno en el chat Si soy el mejor de México we Chingados ganitas we ¿Te la vas a pegar o qué culón? No, qué timing Qué timing que hubo ese vato Oh my god we Comenten uno en el chat Si tengo el mejor movimiento de México No, se salió Uy, te voy a meter la... No, no, no No hagas eso hermano Comenten uno en el chat Estoy hackeando we No mames we No mames Ando full canita locos We no lo puedo creer el día de hoy we Uno en el chat Estoy hackeando Dos en el chat Simplemente estoy en el mejor de México we Ok Marcelo Unas cinco rosas Muchas gracias Venga gente Lluvia de regalos Oh my god El cero... El cero aimbot we Otro especialista Ya van dos partidas Ya es que un especialista we Oh my god baby No mames Lo soy un NFC literal Los operadores de ese pelotón fueron marcados Te lo juro que traer al especialista te hace veinte mil veces veloz we Es increíble Un pelotón enemigo rastrea nuestra ubicación Cuidado No me ven como un poco más veloz we ¿Cómo está delante el stream? Está muy ZZ Cabrón ¿A poco está ZZ al stream we No mames Jailbreak Me salvo el jailbreak Hay jailbreak Tranquilos No lo puedo creer El mejor sniper de México we Guardián hostil fue desplegado No, ya tengo miedo ¿Qué es ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago si ahora tengo miedo? A la vista La rotación va a estar horrible ¿Cuántas bajas acabo de sacar ahí? Me comenten uno en el chat si cumplen Si gano gente Toda la gente que anda por el TikTok Vienen a seguirme a mi canal de Twitch Comenten uno en el chat Let's go baby Let's go baby Cheer me up boy Quiero ver ese pinche spam de Gigi baby Quiero ver ese pinche spam de Gigi Se han echado a la misma gente Gigi se han echado a la misma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!